en comunicación con Carlos Castañeto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria. Carlos, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda, un placer recibirte. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Acá. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es, digo, porque hubo mucha polémica al respecto, ¿cómo fue tu voto con respecto a las tabacaleras? Porque se armó un lindo lío con eso. Sí, cuando el diputado López pidió la incorporación del tema tabacalero, se puso en votación y yo voté afirmativamente. Bien. Es decir, a ver, yo le voy a contar un poco de historia, más allá del secreto fiscal que tengo que tener por el cargo ocupé. En su momento la ley preveía un piso mínimo hasta ahora, ¿no? Está vigente un piso mínimo para las tabacaleras nacionales y un 70% para las tabacaleras internacionales. Es de aquí que cuando se subió al organismo, había una cautelar con respecto a las tabacaleras a la ley, que fue apelada por Guajip en segunda instancia. Cámara le dio sentencia diciendo que no tenía que pagar el mínimo y hoy en mi gestión lo envié directamente, lo que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, para que se pida. En consecuencia, digo, no era un tema, porque esto del lobby y esto que me quisieron involucrar, yo quiero aclararlo, digo, yo actúe como debía de actuar. Acá era un tema de la justicia que le estaba dando cautelares. Lo mismo ocurrió con otra tabacalera, Rosario, y así con otra tabacalera, que yo todo lo voy a enviar a la justicia para que termine la justicia, porque ellos se negaron y hace años que no paga. Con respecto a las internacionales, tenía un piso del 70%, en un momento decidieron incorporar el cigarrillo electrónico, donde el ANMAT lo prohíbe exterminantemente, porque dice que es más cancerígeno que el cigarrillo común. Entonces no lo dejamos ingresar ningún sistema de cigarrillos electrónicos. Cuando llega acá el tratamiento, viene en la ley base, vamos a decir así, porque después se dividió, que no entiendo cómo se dividió, porque la ley base no volvió a entrar, solamente entró un dictamen en la comisión de presupuesto. Se achicó la ley base y dividieron esta ley en la parte tributaria y en la ley base en sí. Cuando viene la primera vez, tiene el capítulo del tabaco, no se trató, ni se habló en la tabaco. ¿Se sacó? No, 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 no se trató. Cuando fuimos, cuando se devolvió, vamos a decir, cuando los libertarios decidieron devolverlo a comisión, fue una decisión del Poder Ejecutivo no incorporarlo nuevamente. Porque decía que no era el momento, etcétera, etcétera. Cuando vuelve acá, la coalición cívica y el bloque con José Pichetto, se habló en la comisión de quererlo incorporar, y en uno de los comentarios decían que todos los diputados y diputadas estábamos sospechados, y yo dije, no, mire, hay una denuncia contra mi persona, yo actué de esta manera que te estoy contando vos, por radio, no tengo nada que esconder, actúe lo que dice la justicia, fue firme aún más, cambié el sistema de etiquetado de los cigarrillos, porque con el tema de los, de las impresoras 3D, habíamos detectado en algunos lugares que fotocopiaban las estampillas, utilizaban estampillas, que se hizo la denuncia penal también, estampillas fraguadas. Y se puso un sistema en cada una de las máquinas, que vos sabés que una máquina depende más o menos, 11.000 cigarrillos por minuto, cuando se puso el nuevo sistema, en cada máquina automáticamente se registra una AFIP para que no haya duplicación, ni vulneración, ni nada por el estilo. Así que digo, si hay alguien que trabajó por regularizar la estatua de escalera, para que no tenga nadie de beneficio, que tengan lo que tenga que pagar cada uno, porque la verdad, la AFIP no dicta de ella, las leyes las dictamos en el Congreso, entonces lo que nosotros teníamos que lograr era que en este caso Sarandí y otras nacionales pagaran el impuesto mínimo que tenían que tener. Bien, aclaradísimo el tema, Carlos. Entonces digo, estoy muy tranquilo y yo lo dije acá en la comisión y lo reitero en público, estoy con la conciencia tranquila, que hablando mal no me jodan, porque si no voy a hacer una denuncia penal por darles su perjuicio. Clarísimo. Estamos hablando con Carlos Castañeto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Carlos, otro tema que está trayendo mucha polémica por estas horas es sobre la redacción de la ley base. ¿Qué nos podés contar? ¿Realmente hubo un cambio? ¿Qué sucedió ahí? Sí, bueno, lo denunció nuestro presidente del bloque, que hubo algunos cambios de texto en algunos artículos. Fue muy raro, la verdad. La primera vez yo fui diputado cuatro años, ahora vuelvo a ser diputado, porque anteriormente fui reelecto, pero lo denuncié para la ideografía. Fue muy raro la votación del otro día. Nunca ocurrió en todos estos años que yo conviví en la Cámara que haya tanta cantidad de diputados y diputados que tenían que hacer a mano alzada o con voto en el micrófono afirmativo o negativo. Generalmente es uno o dos casos, o solamente las abstenciones. Entonces fue muy raro la votación, realmente. A mí nos llamó la atención y lo hemos hablado. Y en este caso, bueno, ha dicho una fe de rata, pero había algunas alteraciones respecto al artículo 152, en el último párrafo, por algún ejemplo, donde cambia autorización de exportación por permiso de exportación. Puedo saber que no es lo mismo. Y lo mismo pasa en lo que denunció Germán Martínez. Y otro ejemplo es el artículo 171, de la orden del día, donde dice que el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer diferentes montos mínimos por sector o subsector productivo o por etapa productiva. Bien. Y la comunicación dice sector productivo. Carlos, ahí Menem, el presidente de la Cámara... Dicho una fe de rata ya. Sí, y desestima las críticas, según un portal que estoy leyendo, Infobae, dice que Unión por la Patria quiere embarrar la cancha. ¿Son reales? No, no queremos embarrar la cancha. A ver, si hubiésemos querido embarrar la cancha, no hubiésemos aceptado, o lo que se hizo, la irregularidad, que a nosotros no nos alcanzaron. El dictamen de mayoría, que fue lo que se trató, imagínate que el día viernes y el lunes hubo comisión, el lunes hubo sesión. Primero fue la primera, ¿no? Que nos citaron el trimestre de la noche y sacaron un dictamen entre gallo y medianoche a la 1.40 de la madrugada. Y por otra parte, el otro día, nos citaron a una comisión de presupuestos donde nos dejaron hablar dos minutos, a mí personalmente, esperen por dos del micrófono, y sacaron un dictamen de donde nosotros nos sentamos en el recinto sin conocer de qué ley íbamos a tratar. Porque en definitiva, lo que entró nuevamente, después de tres meses, y lo tratamos en tres horas, fue realmente la media sanción que estuvo en diputados que ahora le empieza a tratar al Senado. Así que si hubiésemos querido poner palo en la rueda, a pesar de que no nos daban los votos, podríamos haber hecho más ruidos. Bien, Carlos, los tiempos en radio, viste que son tiranos, pero no puedo, y no quiero dejar de preguntarte, ¿cuál es el escenario que ves en una interna del peronismo con un Axel Kicillof que empieza a transitar su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, y con su disputa con Máximo Kirchner por el liderazgo? ¿Qué tenés para decirme? ¿Cómo ves esa situación? Me parece que no es momento de hablar de eso, simplemente nosotros tenemos que estar más unidos que nunca ante un gobierno insensible con un presidente que tiene una estabilidad emocional muy grande, y que realmente en este proyecto de ley y en el que está vigente, y mismo lo que le pasa a la provincia, y hablamos con, y no soy largo, hablamos con los representantes de educación, con el tema de nuestro paso de fondo a la provincia del FOMID, lo mismo con el fondo de transporte, así que tenemos otro tema mucho más importante que debatir que el tema del que consta en estos momentos que tiene autoridades desde el nivel nacional, Alberto Fernández pedió licencia, yo no soy parte del PJ, pero me invitaron a participar en el Congreso, y se armó una comisión, además de un integrante, para conducir, y en el nivel de policía lo voy a sacar a los Máximo Kirchner, así que me parece que hoy tenemos que debatir otras cosas y no pensar tanto en las candidaturas, sino cómo ayudamos al pueblo, cómo lo está haciendo Ángel en la provincia, y cómo lo estamos haciendo nosotros acá en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional. Bien, Carlos, clarísimo, como siempre, te agradezco mucho la comunicación. No, gracias a vos, Sergio, y una alegría volverte a escuchar. Igualmente para mí, Carlos Castañeto, diputado nacional por Unión por la Patria, pasó aquí en Rosca y Casta.